Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¡Ay, Solana de mi vida! ¿Por qué decimos esto? Porque se paraliza impidiendo el intercambio de criptomonedas en su red. Noticia del 6 de febrero, ¿vale? Lógicamente ya está solucionado o estarán vías de solución. Estas son las noticias de criptomonedas de Solana, ¿vale? La verdad es que como proyecto como tal no hay mucho. Pero bueno, habla de un airdrop que multiplicó sin querer el precio de un token de Ethereum, el Bunk, la criptomoneda meme, que parece ser que... Que es, bueno, una especie de Shiba, una especie de Doge y demás, una especie de PepeCoin, que también es una réplica de Ethereum y que también ha tenido su petardazo, ¿vale? Y la verdad es que está ahí, pero se para mucho. Hemos hecho una revisión de los últimos dos años y aquí tenemos septiembre de 2001. Solana se detuvo más de ocho horas. ¿Qué pasó? Os cuento una historia y tal. Junio de 2022. Después de cinco caídas, Solana propuso una solución para su red. Un error que provocó la última caída fue un doble gasto y un voluntario confirmado por varios validadores. Solana ha tenido numerosas caídas en el año 2022 por diferentes razones. Ataques masivos en Solana. Dejan a 800.000 usuarios en sus fondos. Están atravesando horas críticas a raíz de múltiples ataques a sus wallets, sin que se haya encontrado el origen. Wallets serían Slope y Phantom, pero las de Howard no. ¿Vale? El hackeo puede ser por el robo de llaves privadas. Y esto es también de agosto del 22. Y ahora tenemos un... Ayer Solana se paraliza impidiendo el intercambio de criptomonedas en su red. Los ingenieros están investigando el sistema. Esta es una de las razones por las cuales no nos gusta Solana. Entre otras. ¿Vale? Preferimos Ethereum por todo lo que tiene que construirse encima. O sea, no puedes construir lo que tienes que construir a nivel de registro, a nivel de almacenamiento, pero sobre todo a nivel de registro de información en Solana. Porque te puede pasar esto. Imaginaos que esto pasa... Y tienes, no sé, y no puedes acceder a los registros notariales, registros de información de compañía, registros de compraventa, registros de lo que sea. Según los datos del explorador de bloques, el último que lo haya confirmado fue la... A ver, ahora ya sabrá. Imagino que se habrá metido. Bebit. Esta es la noticia. ¿Vale? El último bloque confirmado antes de la introducción de las 0.10 UTC fue el 22.7218.91.3. ¿Vale? Han tratado de comprender las causas y las posibles soluciones. El equipo de Solana pide a validadores que actualice su software en la versión 1.17.20 y siga las instrucciones de reinicio. ¿Vale? Con lo cual, lo que hicieron es un parche que lo metieron en GIP Hub. ¿Vale? Los ingenieros de todo el ecosistema están preparando una nueva versión del software de validación que incluye un parche para solucionar un problema que provocó la detención del clúster. Que estaría... El este... Perfecto. Esto todavía está en Unis y Linux. Los ingenieros, ¿vale? Que provocó a los operadores de validadores deben prepararse para la actualización y reiniciar la red. Al momento de escribir esta nota, el 25% del stake se volvió a conectar. ¿Vale? Según datos... Aquí, a ver qué nos dicen aquí. Aquí está ya. Ya estarían todos conectados. Corrigió, ¿vale? Corrigió desde 97 a 94, 93, ahora está en 96, 32, con lo cual ha vuelto. Un exchange tomó medidas, UPB suspendió depósitos y retiros en Solana. Solana había experimentado fallas en el pasado, le hemos hecho el que hemos sacado aquí, cinco caídas, dejando un saldo de caídas en su red de 2022 y 2023 de seis caídas. La última, que no tenemos noticia, febrero de 2023. Ya la ha vuelto a tener otra en febrero de 2024. Entonces, por esta razón, o esta es una de las razones que no nos gusta Solana como sistema para utilizar. Es decir, porque su red no es fiable. ¿Vale? Entonces, eso es un verdadero problema. Un problema bastante importante. Ahora, ¿para trading? Para trading, sí. Claro que sí. Este es el gráfico, ha subido desde 20 a 120, ha multiplicado por 6, ha corregido, y esto es lo que va a pasar. Ha corregido, tenemos esta subida de 20 a 120, y ahora pues subirá, seguramente, cuando rompa la estructura bajista que tiene, pues subiremos fácilmente a la zona de 200, ¿vale? O sea, volveremos aquí. Vamos, no, pues un poco menos, ¿vale? 180, entonces lo tendremos otra vez en máximos en torno a esta zona, entre el 178 y 200. Es decir, ahora hay que ver exactamente cuánto recupera, ¿vale? ¿Cuánto recupera? Porque recuperará, porque habrá una subida, pero es fiable. Es decir, este gráfico se parece, puede parecer mucho al gráfico de alguna compañía como Litecoin. Vamos a ver si lo tenemos. En vez de C. Que pueda tener algo parecido a esto. ¿Qué significa? Pues que pueda romper, pues que pueda volver a los máximos, incluso romperlos, ¿vale? Es decir, volver a esta zona, incluso romperla, y volver otra vez a los máximos, incluso romperlos. Es decir, pasar de 80, de 100 a 300, pero luego que tenga un futuro como está teniendo aquí Litecoin. Fijaos que Litecoin está muerta. O sea, subida del 2017-18, otra subida aquí, la subida del 21, y se murió. Esto está muerto. Oh, todavía tiene. Todo está muerto. Quiere decir, aquí ha habido un braguetazo, otro braguetazo, otro braguetazo, otro pequeño braguetazo, y muerto. Entonces, ojo para trading, ojo que seguramente tenga el segundo impulso. Esto, prácticamente, no tenemos ninguna duda de que cuando acabe esta corrección y rompan todas, esta se va a ir a los fácilmente 180-200. Pero hay que tener mucho cuidado porque el futuro es malo. Que Solana no se convierta en un Litecoin. Que fijaos, del 18 al 94, todos estos han sido pum, para arruinar a la peña. Entonces, cuando llegue otra vez a niveles de estos super guays, de RSI super chupi en gráfico semanal, cuando vuelva otra vez a este nivel, lo vendes. Cuando Solana esté en 85 al RSI semanal, fuera. Para usarla no nos gusta, para trading es bastante divertida. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son, curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Asin e Ichimoku, estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal.